¡Betcy Illaola! Perteneciente al grupo de las 13 candidatas al Miss y Señorita Primero de Mayo fue la ganadora como el mejor talento Muy contenta por haber obtenido el título, feliz y a darle más para ir con la corona Hice un teatro con una poesía que me gusta hace mucho tiempo y me preparé bastante No se mete mi vida, le pido esto por favor Usted ya vivió la suya, la mía la pido yo Asimismo Natalia Baca obtuvo el segundo título previo como la Miss Fotogénica Estoy muy feliz, contenticia de llevarme a este título La verdad si lo esperaba porque me encanta postar, me encanta la fotografía Dejo un paso más y me voy con todo para ganarme la corona ¡Betcy Illaola!